Bueno, les cuento que me estoy volviendo, me estoy volviendo, me voy a ir a la sur, me escollé a la sur, allá en Mardel, porque acá había mucho viento, el agua muy revuelta, muy oscura, o sea que para el peje no me convenció. Entonces, pego la vuelta. No es un feo lugar, es un lindo lugar, estas colleras de Chaparmalal, pero hoy no está como para el pejerrey, que es lo que estoy buscando. Así que, bueno amigos, nos estamos volviendo acá con Mari, con Moscú, y estamos pegando la vuelta de acá de Chaparmalal, esta es la quinta presidencial de Chaparmalal, así que, en un rato estoy llegando a la sur, y bueno, vamos a ver qué pasa ahí, la sur, la norte, vamos a ver, hay varios pesqueros para el peje. El tema es el agua, el agua está oscura, está muy marrón, está bastante revuelto, es la rompiente, entonces el peje no va a querer entrar. Hoy es un día para variada. Bueno amigos, en un rato nos estamos viendo.